Música Está el escudo terminado Este va a ir colgado a la pared Para poner el hacha Tengo que averiguar Decidir como va a quedar si queda Para la derecha o para la izquierda El filo Tiene filo Corta con un hacha La verdad Está hecha De modo de ver los datos Ahora Vamos a dejar como queda Al lado de la pared Vamos a dejar más Música 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 ¡Suscríbete al canal!